¡Un tipo como vos juega! Spot Goes to Hollywood Hola a todos los infantes que gozan del mundo de la internet Aquí estoy, mantosasto Con un nuevo video El juego Spot Goes to Hollywood De esta guía al 100% De todas las fichitas Y bien, verán que se nos acabaron los niveles Y no importa lo que toque, no pasa nada Mentira, tienen que tocar Start Y se nos habilitan 3 nuevos niveles The Hunting House La Casa Embrujada The Hunting House era el sótano de la Casa Embrujada Y de Pumpkin Castle Creo que es el Castillo Calabaza o algo así Y comenzaremos con el primero de los 3 La Casa Embrujada Listos para entrar al mundo del terror Este nivel de chiquito me daba un cagazo total Encima empezás ahí y el reloj ese que va para atrás O sea, son detalles, pero son detalles re bien puestos Y lo podemos usar para agarrar la primera fichita Acá ya el comienzo Encima todo gastado Y esa música lúgubre Nomás subir unas escaleras Nos encontramos con un esqueleto viviente No, no, cuidado No, fuerte Y caras que salen de las paredes Y ya 3 fichas, así para empezar Tenemos 15% O sea, los tipos le pusieron un empeño A este juego Es increíble Cuadro de la criatura La criatura Porque Frankenstein era el profesor El doctor que lo creó Y un Drácula Bueno, este nivel tiene unos cuantos secretos Unos cuantos cuantos secretos Y amo la ambientación que tiene Es fantástico Como dije de pequeño Me da un terror atómico Por varias cosas que van a ver a continuación Encima esa musiquita tranquila Y esa alfombra violeta Ay, amo este nivel Es mi favorito Tenemos estos corredores ocultos Con una ficha Encima si corremos Estas fuentes Se transmutan Como fantasmas No, no, está re bueno Loco, no Y ya me pegó El primer fantasma Este video probablemente Vaya a durar más Porque como fue el de Jeep Hold Hay muchos secretos Para buscar así Y voy a tratar De ir dejándolos Como para el final Así se sorprenden Como dije en el video pasado Los enemigos tienen un terreno Por el que caminan Así que pueden atacarlos Tranquilos de lejos Y ya tenemos 40% Nos podríamos ir del nivel Si jugásemos en fácil Y ciertamente Desde pequeño Yo lo jugaba en fácil Y agarraba 40% Y salía corriendo De este nivel Así que bien Ahora subiremos por aquí A investigar estos pasillos No, un espejo El mundo de los espejos Nos espera 50% Vean 50% 55% 60% O sea, te dan todo Para irte bien rápido O sea, se ve que los tipos Sabían que los niños Iban a tener mucho miedo En este nivel Entonces dijeron Hagámoselo fácil Pero luego uno crece Y decide afrontar Sus temores Porque en la vida Siempre hay que enfrentar Los temores No hay que salir Corriendo de ellos No Quería hacerse el maduro Y darle mensajes morales A los niños Y acá todas las arañas De este nivel A ver si Sí Hay creo que Tres o cuatro Y todas tienen Tienen monedín Fichín Me calentaré A la luz De esta vela No, mejor me voy A ver si viene un fantasma Y me come Bien Creo que con esto Ya tenemos todas las fichas 70% Todas las fichas No, todavía no Podemos entrar por aquí Un gorrito Ositos bailarines Están poseídos Por fantasmas Bailarines Otra dentadura Ahora sí Ahora tenemos Todas las fichas Que se encuentran Fácilmente Y podemos Ahora cazar Los secretos Empezaremos por aquí Notarán que Si uno pisa Se mueven esos cuadros Que temor Entonces como no podemos llegar Lo que tenemos que hacer Es tirar este macetín Y nos permite Ingresar por ellos De esa manera Llegamos hasta aquí arriba Y agarramos estos Muñequitos Encima todos sonrientes Y felices Mientras esa música Tenebrosa Se escucha de fondo Y ellos bailan Al compás De una melodía Inocente Y feliz De una inocencia Perdida Por niños Que sucumbieron A los temores De esta casa Enbruja ¡Hay un esqueleto! ¡Mamá! Simplemente caminamos De un lado a otro Y tenemos ahí 80% Ya nos podemos ir De hecho Si jugásemos En difícil Como pueden ver Si entran por acá Era esta parte ¿No? Y esto misteriosamente Llegó arriba Una vez más ¡No! La pisé Pobrecita Ahora podemos ingresar Al segundo ¡Ah! Al entrar Spotting Y tenemos otra monedilla Y tenemos otra monedilla Bueno Moneda Ficha Y acá podemos ver Que ya no tenemos Nada a donde ir Pero eso es Una ilusión ¿Por qué? Valiendonos De unos libros Podemos trepar Agarrar nuestro manzanín Favorito Y ahora Esto parece fácil Porque es un salto Medio chato Así que presionan El botón Para correr Podemos subir Y agarrar Otro sombrerito De bruja Y ahora que tenemos El sombrero de bruja Podemos ir a filmar El proyecto Blayrwich Acá no se preocupen No Mirá los espejos Que hay Van a venir Los monstruos De la película Mirrors Bueno En esta parte Me venía diciendo No se preocupen Si se llegan a caer Lo único que pasa Es que vuelven a aparecer Al principio Mucho cuidado Con los fantasmas Y si llegan Al final Otra ficha Ya solo nos queda Dos por agarrar Ven si se quedan Volven al principio De todo Y ahora se preguntarán ¿Dónde están Las dos fichas Que quedan? Esto no puede ser El tipo Ya inspeccionó Todo Y no las encuentra No Son fichas fantasmas No mentira Las fichas están Y se vieron antes Esta parte Vine acá al pedo En realidad Porque ya agarré Todo lo que tenía que agarrar Pero se los quería mostrar Por si no lo vieron antes Porque me olvidé De mencionarlo Ah Miren Aparecieron cositas nuevas Son fantasmas Yo estoy seguro Que esto lo había agarrado Ahí arriba Como ven Queda una ficha Y es imposible Llegar hasta allí Entonces ¿Cómo? Bien Este es uno De los más grandes Secretos Yo iba a Twitter Re orgulloso Porque lo descubrí Todo Por mi cuenta Cuando era más chico Y está re bueno No existían guías Cuando yo jugaba esto Suben aquí Y observen bien Se van para arriba A la nada A la nada misma Pueden correr Fuera del nivel Como si fuese Una cornisa invisible Caminamos por ella También pueden hacerlo Desde aquí No hace falta Que se vayan hasta allá Camino Por una cornisa invisible La 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 Que llega hasta el principio El nivel Y no hay nada Y uno dice ¿Para qué carajo Está esto? Un error de programación Seguramente Seguramente El pasillo eterno En la eterna oscuridad No termina nunca Mentira Así termina Y llegamos A lo que nos faltaba Bien Y nos falta una ficha todavía Los secretos no terminan aquí Con esto tenemos La última ficha del nivel En secreto Recontra escondido Pero los secretos No terminan aquí Espero que me salga esto Porque es medio complicado Calculan un salto corriendo Y aquí está La S Tenemos la S Que bueno Pero los secretos No terminan aquí Con mucha carrera Ahí va No, me caí Esto es más complicado Vale No, me caí de nuevo Estos son unos saltos Muy difíciles Vayan con paciencia Ahí va Así que era Y tenemos otra vida más O sea Por estas plataformas Fantasmas Y nos dejamos caer Y ir a este pasillo Que bien Y tenemos el 100% Y estamos todos felices Y ya nos podemos ir Y ya nos podemos ir del nivel Kelly Pero los secretos No terminan aquí Porque una vez que abren La puerta Para irse al éxito Aparece Este Creo que es este Esta puerta Que no está Antes Como pueden ver Tenemos Estas cosas blancas Son entradas A cada lugar O salidas Y aquí no hay nada No obstante Hay una puerta Que repito Aparece solamente Cuando ya nos podemos ir del nivel Tenemos unas cabezas Muertas Y un espejo roto Y podemos entrar Y venimos a este mundo Es increíble En el que hay unas pequeñas fichas En este limbo perdido En algún lugar Y un fantasma No Fantasma terrible Con cara de asesino Que nos quiere matar Y comernos el alma Bien Bueno Por esto Por este secreto Que también lo descubrí Cuando tenía No sé 9 años Ponele Tenía un cagazo este nivel Quería ir Me pensaba que el fantasma Se iba a salir de la pantalla Y me iba a comer De verdad No Bueno Y si se quedan Volven al principio Eso era una especie De cameo Así O tributo Me parece a mí A Pac-Man Porque de hecho Dependiendo de la versión Que estén jugando No sé cuál Exactamente En vez de ese fantasma Hay uno blanquito Así como los de Pac-Man Tipo una sábana Con los ojitos Y está recopado Pero igual prefiero Ese fantasma Que te da más miedo Es diferente Está recopado Bueno Y ahora tenemos ya El 100% Descubrimos todos los secretos Agarramos todos los objetitos Y nos podemos ir De este nivel terrorífico Así que bien niños Aquí tienen otro password PB554ZBH Listo Y coloreamos el primero De los tres niveles Del mundo del terror Así que bueno Nos estaremos viendo En el próximo video De Hunter House Sealer Que seguro lo pronuncié mal de nuevo Pero a quién le importa Así que niños No olviden hacerle caso A sus padres De dormir con el velador Prendido esta noche Luego de haber visto Un nivel y un video Tan terrorífico Y portense bien Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal!